La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria siempre está junto a las cooperativas. Siempre nos está informando acerca de temas nuevos, acerca de noticias actualizadas del cooperativismo. Nos da una mano también con varios aspectos sobre las cooperativas con su mesa de servicios. Es así que a continuación vamos a conocer un poco más con el segmento CEPS Informa. CEPS Informa Ha dado un punto de partida para que este control, esta organización dentro de todas las cooperativas puedan encaminarse a una mayor y eficiente productividad. El logro más importante es tener información, ser más transparente en la gestión de las cooperativas. Nos ha permitido que a nosotros como institución podamos crecer, veamos nuestras debilidades y vayamos fortaleciendo poco a poco. Se ha firmado convenios interinstitucionales y a través de los mismos ha permitido que los técnicos, los profesionales de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria graviten profesionalmente, educando, preparando, capacitando a contadores, a gerentes. Nos ha ayudado dando estructuras, guiando cómo debemos trabajar técnicamente, no como antes, empíricamente cuando no había este ente de control. La presencia de la CEPS marcó una nueva etapa dentro del quehacer cooperativo nacional y ha vuelto la confianza en el transportista ecuatoriano para hacer inversiones dentro de su cooperativa. Ha permitido ir cambiando esa imagen que teníamos de las cooperativas. Cooperativas pobres para la gente pobre. Cuando la cooperativa impulsa todas las iniciativas de todos los asociados y hace realidad esos sueños. Existe una inquietud bastante interesante por parte de los emprendedores. Hay varias instituciones financieras que en este momento en el país no se encuentran ofreciendo créditos para empresas nuevas. No les están ayudando con un capital de trabajo. Obviamente porque todavía no tienen sus ingresos. Todavía esta empresa no está funcionando. Entonces también para las instituciones financieras puede ser que sea un alto riesgo crediticio porque todavía esta empresa no se encuentra en pleno uso de sus actividades. Pero no nos quedemos atrás, amigos emprendedores. Si nosotros no tenemos el dinero necesario para empezar nuestro negocio, a continuación vamos a ver algunas técnicas en las cuales ustedes les pueden aplicar para poder empezar su emprendimiento sin que ustedes tengan todo el dinero necesario o que tengan solamente un poquito de ahorro. Así que vamos a ver este video que está bastante interesante especialmente para todos ustedes. En este video vamos a hablar sobre cómo hacer dinero sin dinero. ¿Cómo la ves? ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Sabes? Déjame contarte una cosa. Muchas personas cuando invierten o hacen alguna inversión no saben en qué invertir y probablemente pierden su dinero. Ahora, en este video vamos a ver cómo podemos monetizar, hacer dinero sin dinero. ¡Vamos allá! Perfecto, mira, te quería preguntar, ¿tú crees que se puede hacer dinero sin dinero? Sí, se puede hacer dinero sin dinero. ¿Sí? ¿Y cómo crees que se puede hacer dinero sin dinero? Con materiales reciclables. Se puede construir algo y venderlo, un negocio. Venderlo. Ecológico. Perfecto. Bueno, ¿tú consideras que se puede hacer dinero sin dinero? No, no se puede. ¿Por qué razón? Porque si no hay dinero, ¿cómo vas a hacer una inversión para tener un negocio? Bueno, primero lo que tienes que aprender es que existen tres clases de ingresos. Primero, el ingreso ganado. El ingreso ganado es el tipo de ingreso que es más conocido y por el cual nosotros normalmente hemos recibido dinero. Y es a través de cuando cambias tu tiempo para poder tener dinero, es decir, como empleado. El sencillo hecho de también tú colocar aparentemente tu propio negocio hace que tengas que invertir un montón de tiempo para que puedas facturar dinero. El segundo tipo de ingreso es el ingreso de portafolio. El ingreso de portafolio es un tipo de ingreso que puede recibir residuales a través de que es en inversiones de acciones, en inversiones de bonos. La única diferencia radica es que es un tipo de ingreso un poco más segmentado. Obviamente debido a que hay muchas personas que no saben cómo invertir en ello o tal vez nos desinterese este tipo de ingreso. Pero el tercer tipo de ingreso más importante y el que más nos encanta a nosotros es el tipo o el ingreso pasivo. El ingreso pasivo es un tipo de ingreso que tal vez mientras tú estás viajando, mientras estás junto con tu familia, haciendo lo que más te gusta, probablemente puedes estar recibiendo dinero a cambio. Y es lo que a través de todo este canal te vamos a ir enseñando de cómo nosotros estamos logrando esto y que algo muy importante de manera inicial lo hemos podido lograr o lo por lo menos estamos logrando sin haber tenido todo un capital suficiente o un capital bastante alto como lo que ocurre normalmente en cualquier tipo de negocio. Ahora, la pregunta es, ¿a cuál tipo de ingreso quieres pertenecer tú? ¿De dónde quieres tú facturar dinero? Algo muy importante que las personas cuando inician un negocio no tienen en cuenta son las ideas. Recuerda que las ideas es el dinero del siglo XXI. Debes tener en cuenta lo siguiente. Si tú eres una persona, voy a poner un ejemplo, un diseñador gráfico. Una persona que edita videos, hace lo que sea, tú puedes apalancarte de eso, de lo que tú sabes, de lo que te gusta hacer, contratar... Hacer una alianza con otra persona. Con un empresario puede ser y de ahí vas a facturar dinero y tú no estás invirtiendo absolutamente nada, solo tú, conocimiento, tus ideales. Exacto, porque tanto tú cuando haces la alianza con un empresario, en este ejemplo, lo que sea, tanto el empresario como tú obviamente van a tener beneficios. Él se está apalancando el conocimiento de tus fortalezas y obviamente tú te estás apoyando en tal vez el capital de él o en la marca de él para obviamente tú también poder salir un poco más adelante. Tal cual, y aún así, si tú tienes algo que ofrecer que no requiere tu inversión y lo pones a disposición de otra persona y le gusta lo que hace, tú puedes lucrarte por eso, por lo que tú sabes, por tus ideas. Otra cosa esencial es YouTube. Tú puedes subir videos de lo que te gusta, de lo que te apasiona. Siempre recomiendo iniciar, hacer algo que nos guste y poner a hacer que YouTube nos pague. YouTube nos puede pagar subiendo videos, gastronomía, lo que te guste. Entonces, es algo muy importante. Y sabes también que me gusta el hecho de que muchas personas no lo saben, o bueno, sí lo saben, pero no lo saben de una manera correcta. Es cuando tú pides dinero a un banco, que nos podemos lucrar de los bancos, o con el dinero de un tercero, con ese dinero que tú has pedido prestado, lo vas a invertir en un negocio que puede que te devuelva toda la inversión que pediste prestada, pero adicional a eso te deja una utilidad. Eso se llama lo que es adquirir una deuda buena, apalancarte con el dinero de un tercero, y por ende, con un dinero que jamás sacaste de tu bolsillo, tener utilidades que obviamente van a ser ganancias para ti. Bueno, y ese ha sido todo el video de hoy. Espero que les haya aportado un montón. Ahí nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Hemos llegado al final de este subprograma Hablemos de Cooperativismo. Quiero agradecerles a todos ustedes, televidentes, que nos siguen domingo a domingo, aquí por la señal de RTU. También a los que nos siguen en nuestro canal de YouTube, que está, bueno, pues, 24-7 en el Internet. También nos pueden encontrar en Facebook y estamos en Twitter como H Cooperativismo. Ahí ustedes pueden ver varios links de nuestros programas. También pueden ver el segmento de la entrevista, si es que acaso se han perdido alguno. Y también técnicas para que sus empresas y junto con las cooperativas salgan adelante. Yo soy Mari Carmen Alarcón y nos vemos el próximo domingo. La Asociación de Servicios Turísticos de Cuba, ASO Cuba, invita al Congreso Internacional Integración, Competitividad y Sostenibilidad para el Desarrollo Cooperativo, a la Cuarta Convención Internacional del Cooperativismo Agropecuario y a la Quinta Convención Internacional Iberoamericana de Cooperativismo, a realizarse en República Dominicana del 14 al 21 de mayo. Informes de inscripciones en ASO Cuba al 042-820-454-099-5062-027-6xtalejandro-hotmail.com La Asociación de Servicios Turísticos de Cuba, ASO Cuba. La Asociación de Servicios Turísticos de Cuba ¿Que si valió la pena? Claro que sí. Y por eso estamos cambiando. Y analizamos y discutimos y nos adaptamos. Porque donde queremos llegar no es fácil. Pero sabemos que se puede. Por eso hoy nos sentimos orgullosos cuando al final del día gran parte de los ecuatorianos ahora también pueden decir ¡Nos aprobaron el crédito!